Paloma del Palomar De la espira y el trigo crezca el honor De novios y padrinos crezca el honor De los mozos y bocas crezca el honor De la espira y la rosa Con un sí que dio la novia A la puerta de la iglesia Con un sí que dio la novia Entró libre y salió presa Crezca el honor de la espira y el trigo Crezca el honor de novios y padrinos Crezca el honor de los mozos y bocas Crezca el honor de la espira y la rosa Que bonita está la sierra Con el tomillo florido Más bonita está la novia En brazo de su marido Crezca el honor de la espira y el trigo Crezca el honor de novios y padrinos Crezca el honor de los mozos y bocas Crezca el honor de la espira y la rosa Crezca el honor de la espira y el trigo Crezca el honor de novios y padrinos Crezca el honor de los mozos y bocas Crezca el honor de la espira y la rosa ¡Gracias por ver el video!